Hola amigos de YouTube, ¿cómo les va? Aquí Hago un canal 32 Hoy estamos en el primer episodio de la serie con mi amigo Martin Karp sobreviviendo en Cerro del Multijugador Bueno, aquí como pueden ver está con su muy buena armadura de diamante y hierro yo tengo solamente casco y pechera encantada Bueno, ah, esperen vamos a mostrarle primero vamos a mostrarle nuestra habitación acá tenemos 6 hornos una calabaza de Martin, un baúl de Martin otro baúl de Martin una florcita y estos 3 baúles que son míos bueno, 4 con este, una vez el crafteo para cada uno y de acá va a romper la feo y se da cuenta ahora soy un un cara de creeper ¿qué? 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 un cara de creeper 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 bueno, y en fin Martín, ¿qué vamos a hacer? bueno, vamos a minar con Martín señores abajo les dejaré el link del canal de Martín así él hace el segundo episodio mañana por la tarde si es que puedes estamos con un equipo de chicos españoles por eso estamos tan avanzados no se crean que bueno, que somos hackers ni mucho menos eso y Martín tiene 37 diamantes porque el muy cagón no sabe minar y los compra en la tienda y los compra no, no me dejes que me calle bueno, vamos a la mina ¿dónde estás Martín? ¿en qué mina vas? no, tonto bueno vamos a tratar vamos a ir a la de caña de azúcar un esqueleto bien, empezamos bien un esqueleto que carajo matando al esqueleto de mierda este boludo estoy bajando tú un esqueleto atrás tuyo y vos ni cuenta te diste y lo maté bueno acá vamos en nuestra mina con Martín vamos Martín vení les voy a mostrar acá mi plata miren mi plata 21.408 euros dale vamos Martín mientras tanto bajando a la mina y mi skin es de Opapa en Gamestyle PSI vení Martín vamos por acá acá estaba la lava vamos a ir hasta la lava y vamos a empezar a mirar si pero yo a vos te veo como Opapa en Gamestyle acá está la lava estamos en la altura 5 bueno estamos muy abajo pero puede ser que encontremos algo no estoy volando bueno me está me está ahí acá hay oxidiana bueno pavada fuimos al infierno no importable ve el cabo que está bulla dale chabón parase correte correte está chabón ¿dónde te fuiste? no sé si es 34 o 44 y ella puso 34 que viene 34 si es 34 si me es así no te cruzas para mi lado viste bueno me dieron 112 euros al pedo si si pero yo porque no estoy mirando nada bueno acá no va a haber nada voy a tratar de subir hasta la altura 12 que es por este cubo a ver si puedo se perdió bien 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 seguí perdiéndote si es gracioso bueno Mart el chico el chico el chico se queja porque no tiene suscriptores para comer la masita che Martín bien se quemó mi amigo si no se ni donde estas bueno sobrevivió a la quemadura yo le dije estaba pensando ahora cuando fui atender que tuviste la mantela que le coche a sacarse la foto de los muñecos que viste que dice ay que le encajo si ahora va a ir ella a sacar esa foto ahí le puse una emboscada pero bueno no cayó una emboscada Muy bien Martín, muy bien, muy bien Estás atento, muy bien, te felicito Vení, dale, te hago el camino Me han dado un nuevo nivel de Minero Vení Martín, seguime Pero por al lado, por al lado No me mine porque me vas a hacer caer Arriba, tonto, estoy yo ¿Qué? Soy nivel 1 Iván Porque, bueno, Iván es un amigo Que estamos en, pará Martín Iván es un amigo Que tenemos en Skype Que no está en nuestro equipo Por mala suerte Da igual Capaz que porque es novato El español no lo quisieron, no sabemos No, correte del medio Martín Por favor, no te metas Porque no quiero que te... Y me rompiste la antorcha Ah no, no me la rompiste Perdí todas las antorchas que había hecho ¿Dónde las tiré? La puta madre No, chabón que es mía La rompiste Ahora no sé por dónde bajás Bueno No, acá no hay nada No, ok Bueno, vamos a casa de vuelta Y encontramos una nueva mina Te espero ya Vamos a bajar por abajo Vamos a encontrar una buena mina ¿Y el qué? ¿El qué cómo o qué? ¿Vamos a abrir el portal del infierno? Para ir al infierno Para ir al infierno Para agarrar un poco de nether Este es nuestro ¿Cómo hago para que se encienda la violeta ahora? Digo, ¿no? Y el mechero lo tenés vos, ¿verdad? Lo hiciste Bien No tenemos mechero Claro Muy bien, no tenemos mechero Bueno, acá está nuestro cultivo La, 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 la Estoy sacando todo el trigo Perdón Perdón si se escucha Voces de fondo Pero bueno A vos no se te escucha Martín igual, ¿eh? No, por ahí si haces los tirinos ¿Ya ves? Sí, mi amor Tú me estás aquí Y bueno Vamos a seguir Eh, perdonen Después de muchísimo tiempo La verdad No, pero mira, no Ya me cansé de ir a la mina Vamos a sacar los árboles Bueno, espérenme en un cachito Que yo ya vengo, chavales Espérenme en un cachito Mientras Va sacando a mi amigo Eh, esperen que lo llamo a Aragón Y bueno, chavales Aquí hemos vuelto Estamos Estamos sacando un poco de Invita a Iván Estamos sacando Eh, sé que es una serie media mala Entiendanme en que estuve mucho sin subir videos No me acuerdo No me acuerdo bien Cómo comentar bien No Pero bueno, no pasa nada Eh, sí, pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Bueno, capo 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 Vamos a Vamos a ver Vamos a mirar hasta que se haga de noche Y después salimos a la cacería de zombies Lo que sea Patatas al horno Muy bien Sí, sí Eh, bueno Por favor Quiero que le den muchas visitas Al A la serie Mía Y con Martín Alvarracín Martín Carp3 Su YouTube Ya les voy a dejar el link en la descripción Como les dije Sí, por eso acá Vamos a ir a la verdadera Mina de vengador No, no, no Pero Martín Vení, seguíme Yo voy a hacer una nueva mina Porque es una cada ahí O sea, ya está toda explorada Tenemos que salir a matar Vení Vamos a buscar vacas Bueno Bajo Y cómo sabes cuando es de noche Estando adentro de la mina Digo, ¿no? No me empieces un reloj Bien, bueno Más allá Ok Te lastimaste mucho Ok Bueno Vamos a tratar de Poder minar 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 Así tenemos plata Sí, sí, sí Para comprar diamantes Claro, yo tengo 21.000 mangos Y no he comprado ningún diamante O sea que me voy a poner a comprar diamantes Bueno O sea que salen baratos 60 cada diamante Me voy a comprar 20 Con 20 Bueno Me voy a comprar 17 entonces No me sigas Martín No me sigas No me sigas boludo No me sigas Más para abajo Más para abajo Estamos en el tiro a 40 Y por eso Preciso pantalones y botas Porque me los chorearon No, chaval Pero me quiero hacer Unos picos Para encantarlo después Estoy yendo en la oscuridad No veo una Puta mierda No, no Yo los puedo hacer Solo ¿Dónde querés bajar Capo? Esto ya lo miné yo Buah Querés bajar Vamos a bajar Está todo minado esto Chabón Yo ya lo vi Esta fue la primera vez Cuando bajé a la mina De nuestro equipo La mandé por acá Altura 28 Más para abajo Vamos a ir Más para abajo Gente Para, a ver No, más para abajo Acá estamos en el 17 Un poco más para abajo Vení, vamos Acá está la bajada Muy bien Altura 12 Muy bien Muy bien Vamos a picar A picar A picar A picar Más o menos Más o menos por acá No sé si se escuchará bien las voces de Martín y eso Si no se escucha no importa Porque bueno No pasa nada Mientras que lo podamos Comentar No pasa nada Total Sabemos que Martín y Memibu Que está jugando conmigo Y que está acá en este server Que estamos entre los dos Tiene una habitación Compartida Arre Que tenía que ver la habitación Pero bueno Solamente para que sepan Que somos amigos Ah, pero carbón Estoy lleno de carbón Martín No precisamos carbón Los reyes magos Dice mi amigo Lo que pasa es que tiene 6 años Mi amigo Por eso Disculpen sus pavadas Que habla ¿Es cierto Martín Que tiene 6 años? Y bueno Vamos a tratar de minar Y minar Y minar El resto en Sudamericana Arre Que tenía que ver la Sudamericana Y estoy en meta Gana plata Muy bien Esto es muy bueno ¿No? Su puta Claro Esto es básicamente Lo único Que se puede hacer Es ter server Minar 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 Hacer tarmadura Minar Minar Pero Como vamos a grabar Esta noche Vamos a salir A la cacería De bichos Así que vamos a esperar Después la va a mostrar bien Nuestra casa Martín ¿Por qué carajo Venía donde estoy mirando yo? Dale Chavo no joda Muy bien Encontré mucho más hierro Muy bien Ustedes dirán Teniendo diamante ¿Para qué querés resto? Pero bueno No sirve el hierro Nadie te lo compra Porque todos los que hacen acá Es minar 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 Hierro No jodas Diamante Diamante Yo lo pico Tengo el de fortuna Tengo el de fortuna Si repartimos Mi timita Bien 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 Correte por favor Del medio Bien Más diamantes Bien No sé Pero muchos bloques Muchos bloques Yeah yeah Más bloques todavía Señores Épico En una mina que no había nada Para que tengo fortuna Muy bien Bien 15 de diamante Bueno Estaré para acá Pasarla para acá No chavo Pero alejate vos Viste Alejate Ahí está Muy bien 17 17 Vio 2 A ver Martín Cuánto es 17 Vio 2 Que no sé matemática No no Porque yo quiero Saber matemáticas Cuánto era la matemática Hay que seguir por acá Hay que seguir por acá Acá debe haber diamantes Muchos Muchos diamantes Épico Ya en el primer episodio Encontramos muchos diamantes Ya sé que No empezamos desde cero Grabando Pero bueno Es que ya nos metimos Y este equipo Espalón nos brindó Su ayuda Para Poder sobrevivir Contra los otros equipos Bueno Ya es de noche Creo Martín Vamos a Vamos a la casa Vamos a la Bueno Quiero encontrar más diamantes Martín Me cago en Martín Loco No, no, no Estoy acá Estoy acá Estoy acá ¿Eh? No, chabón Bájate muchísimo A ver ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Bueno Te la dejo La resta señores Tenemos Stack Al pedo Al pedo Al pedo Bien Bien Se me fue a la mierda El pico No tengo más pico Señores No, el de fortuna Lo tengo guardadito Le falta re poquito Para romperse Pero fue el que me ayudó A sacar todo el diamante Bueno, chau Nos vemos Me voy a la casa Y después me voy a matar Solo Bichos Bueno Sigue siendo de día ¿Viste? Me cago en todo Nueve diamantes Para mí Y ocho Para vos ¿Te parece bien? Y si lo estamos compartiendo ¿Qué hacemos? Salame No, porque no se puede No se puede abrir el baúl Vamos a ir acomodando No la complicamos, chau El server es así No nos deja abrir Cualquier baúl El que pone el baúl Es el que manda No, no, nada Vos ponés Lo que ponés Solamente vos lo abrí Yo me voy a hacer Con esto que tengo Me voy a hacer Sí, sí, sí Un pico de diamante Yeah Porque mi pico No sirve más Dos Porque yo encanté todo Era nivel 25 Y empecé a encantar Encantar Y después llegué a nivel 21 Y encanté otra vez Y ahí cabe Martín, dale Vamos a la guerra Vamos a matar Bichos Muchos bichos Ah, los puse en mi baúl Le quise Bueno, después te los doy Vení, vamos Bueno, chau Yo me voy a matar Y si no los querés Chau Tenés 37 Y los compraste Y para qué querés Seguí teniendo más Digo, ¿no? Viste que vos los compré Y yo no Viste Ah Ok, después te los doy En serio Después te los doy Mirá Me quité medio corazón solo Qué pelota No importa Me fui a la mierda Estoy matando bichos Ya sé Yo tengo eso ¿Quién no sabe eso, chau? Y me da igual Me da igual Vamos a ver si puedo llegar a encontrar Algún bicho, señores Ah, esperen, esperen ¿Cuánto vamos grabando? 21 minutos 21 minutos Bueno Después hacemos El segundo episodio Ya cuando empecemos a matar algo En el canal de Martín Abajo dejaré el link Ya saben Por favor Denle like Comenten Si les gusta Pongan favoritos Y si quieren Seguir viendo nuestra serie Suscríbanse a los dos canales Wopapa And Gunnstyle Sexy Creeper Chau Esto ha sido Tudключo Tudenda Tudenda